Para mí es un gusto, un honor saludar en este día a los más pequeñines de nuestro pueblo, a los niños y niñas que se encuentran presentes en este momento. El GAN Municipal ha preparado este programa para recordar el Día del Niño. ¿Y qué se debe recordar el Día del Niño? En el Día del Niño debemos recordar los derechos que tienen ellos a vivir, un ambiente sano, un ambiente en paz, derecho a la educación, tienen derecho a la salud y derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces eso es lo que el GAN Municipal pretende a través de todos los programas que tiene el municipio, es el beneficio de los niños. El programa lo hicimos juntamente con el municipio, gestionamos los premios. Ha sido un evento para mí muy lindo porque a mí me gustan los niños, entonces me gustó trabajar en este programa. La lluvia afectó un poquito el programa, pero igual hicimos y cumplimos con nuestro programa. Están felices, me gusta como están alegres, están corriendo por aquí, se están pasando bien. Bueno, nosotros estamos organizando más o menos desde hace un mes conjuntamente con el GAN, que nos ha brindado un apoyo para hacer este festejo para los niños, que no es algo grande ni como imaginábamos hacerlo, pero es algo que nos sale de nuestro corazón y nos encanta ver a los niños felices, disfrutando de este evento. Sí, así es, el día de mañana, el día domingo estamos organizando en la Asunción y el día sábado de la próxima semana estamos organizando en San Gerardo. El payasito que ha traído también el GAN, conjuntamente con nosotras, está haciendo participar no solamente a los niños, sino a los padres, para que se incluyan también en lo que hacen sus hijos y puedan disfrutar conjuntamente con ellos por su día.